O sea, imagínate, absolutamente destruidos. O sea, como ya mi papá había salido en la nota, es segunda vez que nos toca pasar por algo similar. Entonces, es como para no creerlo. Y impactante igual ver las imágenes del video, ver a la persona que atropelló a mi hermano y que le quitó su vida. Saber que además tenía prontuario delictual, que no tenía licencia de conducir, es realmente impactante. Estar aquí en el lugar donde mi hermano chico vivió su último momento, es realmente impactante. Diego, ustedes tienen una misión como hermanos, me lo decías, han vivido este dolor hace 12 años, murió otro de tus hermanos, fue el turno de Cristóbal en una situación que los tiene, los sé, consternados. Gracias a esa cámara, porque aquí hay donde hay que resaltar las cosas, en la esquina que está al frente, ustedes pueden ver hoy día, lamentablemente, lo que pasó, pero sí también pedir justicia. Mira, esta cámara va a ser de gran ayuda para dejar a esta persona, espero, bajo prisión. Esa cámara nos mostró lo que le pasó realmente a mi hermano y que eso igual deja tranquilo, porque no te imaginas de cómo fue, como la magnitud, estar acá. Terrible, terrible estar acá. No tengo más palabras para, no sé, para definir cómo me siento. Lo entiendo, lo veo en tu cara y lo decía antes, yo les agradezco la fuerza, les agradezco también el testimonio, porque a ustedes los mueve hoy día las ganas de también crear conciencia.